buenas a todos soy adrián lópez vallateros y con este vídeo veremos los primeros pasos para instalar y configurar el modelo swat así que comencemos en primer lugar abrimos google chrome para visitar la página oficial del modelo swat para eso hay que escribir swat tamu en el buscador o nuestro buscador de google una vez escritos optamos vamos al primer enlace que encontramos swat soy la water assessment tool y aquí iremos a la sección de software en la parte intermedia la ventana en la zona de arriba get started with swat plus y le daremos a descargar swat plus esto nos llevará a su vez a otra página donde encontraremos toda la información del modelo swat plus y en nuestro caso lo que nos interesa es haremos scroll hacia abajo iremos a la zona en la que pone swat plus instalar windows 64 bits descargamos esta versión de 64 bits y esperamos a que se descargue mientras tanto deciros que el modelo swat plus requiere la instalación del programa cookies para su funcionamiento por tanto vamos a ir descargando también ese programa para ello volvemos a abrir nuestro buscador ponemos cookies 3 en el primer enlace le damos a descargar cookies y aquí vemos la versión actual del cookies en nuestro caso yo siempre recomiendo descargar la versión más estable que es la que encontramos siempre debajo del botón verde que sería la 3.34 en el momento en el que se está grabando este vídeo y como podéis ver estamos descargando tanto el modelo swat plus como esta versión de cookies ahora esperaremos a que termine de descargar y continuaremos con el vídeo como podéis observar ya han finalizado ambas descargas y ahora iremos a la carpeta descarga para empezar su instalación accedemos a descargas primero instalaremos cookies y a continuación el ejecutable de swat plus para eso doble clic sobre el ejecutable comenzará la instalación pulsamos next o siguiente aceptamos los términos siguiente siguiente y comenzamos la instalación esta instalación puede tardar varios minutos depende de vuestro ordenador así que paciencia una vez finalizada la instalación hacemos clic en el botón finalizar y observaremos que en el escritorio se nos ha generado una carpeta llamada cookies 3 dentro de esta carpeta el archivo que nosotros vamos a utilizar sería cookies desktop con la extensión de la versión de cookies que utilices en ese momento a continuación volvemos al apartado de descargas y extraeremos el instalador del modelo swat plus para ello botón derecho extraer todo le damos a extraer para descomprimir este archivo y una vez descomprimido el archivo ejecutaremos el instalable de cujo de curso o de su atlas que encontraremos en la carpeta si nos sale este mensaje de windows protegió le damos a más información y le damos a ejecutar de todas formas aceptamos le damos al siguiente siguiente le decimos que sí que nos gustaría crear la carpeta suat suat plus dentro de disco c le decimos que sí que queremos instalarlo todo y por último le damos a instalar utilizamos la opción recomendada y le damos a instalar y le damos a instalar a continuación finalizar a continuación finalizar finalizar y ya tendríamos instalado el modelo swat finalizar y ya tendríamos instalado el modelo swat un programita que se llama swat plus editor y un programita que se llama swat plus toolbox los cuales utilizaremos en vídeos posteriores de este curso a continuación como he dicho vamos a la carpeta de QGIS abrimos QGIS desktop y procederemos a activar el plugin de swat plus también conocido como qswat plus abrimos QGIS si queréis ver la pantalla en blanco solamente tendréis que hacer clic en el icono de nuevo proyecto a continuación vamos a complementos administrar e instalar complementos y aquí tenemos que buscar swat nos aparece el siguiente complemento qswat plus 3 el cual es el que hemos instalado desde el instalador lo activamos le damos a cerrar y ya observamos como en la barra superior de QGIS nos aparece el icono del modelo qswat plus antes de utilizar el modelo vamos a llevar a cabo una serie de pasos necesarios para la configuración inicial del mismo y de esa forma que funcione el modelo y no nos de ningún error lo primero que tenemos que hacer es desactivar el firewall de windows para ello vamos al panel de control de nuestro ordenador escribiendo panel de control en la zona de búsqueda vamos a sistema y seguridad en sistema y seguridad vamos a firewall de windows defender y aquí como vemos tenemos activados este firewall para desactivarlo a la izquierda tenemos activar o desactivar firewall de windows y decimos que queremos desactivar ambas opciones le damos a aceptar ya estaría desactivado por tanto no tendría ninguna interferencia en el desarrollo de nuestro modelo swat y la siguiente configuración que vamos a llevar a cabo sería cambiar la región de nuestro ordenador a inglés eeuu ya que el modelo swat ha sido desarrollado en eeuu y por tanto requiere de una configuración similar a los ordenadores que utilizan allí para eso vamos otra vez a panel de control hacemos clic en reloj y región le damos a región y en esta ventanita seleccionamos inglés eeuu lo buscamos aquí abajo lo tenemos inglés eeuu le damos a aplicar aceptar y los cambios que ha realizado esta región se producen sobre todo en el formato de la fecha la cual ya no será día mes año será mes día y año y sustituye la coma por punto como separador decimal si no hacemos este esta configuración inicial el modelo swat seguramente no funcione y otra propiedad otra parte importante que es recomendable es ir a nuestro disco c buscar la carpeta de swat y darle a propiedades seguridad editar y le daremos un control total lo cual permitirá que esta carpeta modifique cualquier archivo dentro de nuestro ordenador le damos a aplicar aceptar y ya tendríamos realizada la configuración inicial para empezar a utilizar nuestro modelo de Swat Plus espero que esta parte te haya sido útil nos vemos en el próximo vídeo i ¡Gracias!